Y ahora una buena noticia, Joshua Dertsen, el compatriota, está triunfando, haciendo historia en las Formulados y Telefuturo lo está acompañando. Nuestro compañero Enrique Dávalos logró hacerle una entrevista y por supuesto compartir también unos minutos con él. Bueno, realmente es súper bien, o sea, a pesar de la penalización, estoy bastante confiado con este fin de semana. Yo creo que top 10 podemos alcanzar sí o sí. Y nada, hicimos mucha preparación. Me siento bastante bien con lo que pudimos hacer. Obviamente a ver, porque bueno, el simulador puede decir una cosa, pero en vía real puede ser totalmente diferente. Así que vamos, no hay que generar expectativas de más, sino que ir y ver qué tal va avanzando el fin de semana. Pero realmente yo me siento bastante bien para este fin de semana. Muchos españoles sobre todo dicen mucho que este circuito es como un laboratorio completo y permite sacar conclusiones importantes. ¿Vos lo sentís así? ¿Tiene curva cerrada, curva abierta, tiene una recta? Es como que uno de los más completos. No, así mismo, o sea, por algo se hacen los test acá. Fórmula 1, de la Fórmula 2 también hacemos acá, la Fórmula 3. Básicamente Barcelona es el circuito que todos los equipos y todos los pilotos conocen de lo mejor. Porque Barcelona, bueno, sí, o sea, tiene de todo. Curvas rápidas, lentas, cambios de elevación, lo cual te da un paquete completo para saber qué, para entender mejor el auto y todo lo que pasa. ¿Qué decía la comunidad paraguaya, los que van a venir y los que no pudieron, que van a estar siguiendo de sus casas también? No, ya, antes de nada, re agradecido luego con toda la gente que apoya, que está acá o que mira por la tele. Para mí el apoyo siempre es súper importante y también me ayuda mucho, me motiva siempre el apoyo de los paraguayos, los comentarios. Y especialmente si le veo acá a uno en Barcelona, automáticamente ya te sentís más como en casa, digamos, porque le ves a un compatriota y el ambiente cambia totalmente.